¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vengo por aquí un día más. Os mando muchos ánimos y mucha fuerza que ya veis que cada vez avanzamos un pasito más y queda menos, ¿vale? Aquí os traigo el quinto reto. Voy a hacer una. Llego al otro cocinio y decimos, cumbidema casa. Es una macedonia con forma de palmera, ¿vale? Hecha con fruta. ¿Qué necesitamos para hacer nuestro cuadro frutal? Necesitaremos una presa, medio plátano, un kiwi y media naranja. Yo he hecho esta figura, he hecho esta palmera, pero vosotras podéis hacer lo que queráis. A mí me encantaría ver las vuestras esta semana, a ver si os animáis a hacerlo y enviáis las fotos con vuestra macedonia divertida. Esta semana lo que vamos a hacer va a ser un batido nutritivo y sano, ¿vale? Entonces, para el batido, el que he elegido yo, ¿vale? Vamos a necesitar un vaso de leche de la que tenéis en casa, un yogur, una cucharada pequeña de azúcar, un poco de canela a gusto, ¿vale? Una naranja entera de azúcar y virema para sacar su jugo, como podéis ver aquí, dos plátanos, ¿vale? Que los tenemos que cortar a trocitos, como veis aquí. Vivimos esportivamente. Hago una media sentadilla, lo cojo, lo salto y lo coloco en el otro lado. ¡Ah, eso es fácil! ¡Claro, vale! ¡Bum! ¡Hago un giro total! ¡Hago un giro total! ¡Hago un giro total! Hacemos como siempre, ¿vale? Bien, regular o mal. ¿Vale? ¿Cómo lo lleváis? ¡Es lo que podemos hacerlos! ¡Muy bien, Marco! ¡Ven, Carlos! ¡Vue un poco de la cabeza! ¡A ver por ahí cómo vamos! ¡Ay! ¡Ven, ven, ven, inténtalo! Justo estaba explicando lo que habíamos de hacer estas cuatro semanas, como de críquete en casa, hasta que nos digan si podemos acabar la liga o hacer algo amistoso o algo. ¡Y yo cada día! ¡Yo también! ¡Mira! ¡Aquí tengo las ruedas! ¡Pero yo no con tenis! ¡Yo con jazbol! ¡Jazbol! ¡Yo no tengo jazbol! ¡Yo no tengo! ¡Tengo! ¡Pero practicáis en casa! ¡Claro! ¡En mi habitación! ¡Sí, con mis hermanos! ¡Mira! ¡Con mis hermanos! ¡Sí, con mis hermanos! Cuando volvamos a los campos, eso se verá, ¿eh? ¡Y luego le echaré un poco de canela! ¡Hola! Pueden hacer unos helados. Aquí ya corté todos los plátanos. ¡Y mi misma casa!